Un último adiós a la iglesia de San Lamberto. Los habitantes del pueblo de Imerat la levantaron, piedra por piedra, hace 122 años. Ahora su último bastión quedará reducido a escombros como el resto del pueblo. La mayoría de los mil vecinos han sido trasladados a otros lugares. Es muy triste. Ahora hemos perdido definitivamente nuestro hogar. Sin iglesia tampoco hay un hogar. Aquí nos casamos y aquí celebramos el funeral de nuestros padres. Todo ha tenido lugar en esta iglesia. Es un sentimiento extraño. Más no puedo decir. El padre Rombach tiene que despedirse de su iglesia y dar apoyo a sus feligreses en estos momentos difíciles. El mayor problema es que la gente cuando se traslada a otro lugar siempre puede volver a casa, puede visitar su tierra natal. Pero estas personas de aquí no pueden visitar ya nada. Aquí lo único que habrá algún día será un gran socavón. Imerat colinda con la mayor mina a cielo abierto de Europa. 14 pueblos han sucumbido ya bajo las excavadoras y la zona de explotación será ampliada todavía más. El objetivo es extraer 4.000 millones de toneladas de carbón a expensas de desplazar a unas 7.600 personas. Stefan Pütz quiere detener el proyecto. En el lugar donde hoy está el socavón de 250 metros de profundidad, creció de niño. Hoy Pütz es uno de los últimos vecinos que vive en Imerat y quiere quedarse. Lucha ante la máxima instancia jurídica del país. Creo que después de lo sucedido recientemente es indispensable hacer una revisión del plan del dignito Garzweiler II. Cabe destacar que la autorización de este plan se hizo bajo la condición de que cuando cambiara el fundamento de la política energética, el plan sería revisado. Estas premisas básicas se elaboraron hace más de 20 años, en 1994, y hace tiempo que deberían haber sido verificadas, ya que esta explotación a cielo abierto ha dejado de tener utilidad. Sí, la tiene para RWE. Este importante consorcio suministrador de energía de la región sigue apostando por el carbón, que representa casi el 40% de su producción. Como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero vuelven a aumentar, luego de haber estado en retroceso durante años. No obstante, RWE se aferra a su modelo empresarial. El carbón es una excelente fuente de energía para el futuro y tenemos uno de los mejores yacimientos del mundo. Nuestro personal tiene excelentes conocimientos técnicos y disponemos de tecnología de vanguardia, tanto en las minas como en las centrales eléctricas. La flexibilidad de nuestras instalaciones es el complemento óptimo que respaldará la expansión de las energías renovables. La Asociación para la Protección del Medio Ambiente de Düsseldorf no acepta ese argumento y ha llevado el caso ante el Tribunal Constitucional. El carbón, a su juicio, destruye pueblos y es perjudicial para el clima. El carbón produce la mayor parte de las emisiones de CO2. Es la principal causa de daño climático. Si queremos encarar con seriedad la protección del clima a escala nacional y regional, tenemos que abandonar el carbón, a más tardar a mediados de siglo. Necesitamos una salida alternativa. Estos planes llegan demasiado tarde para los residentes de Imerat, obligados a dejar su casa y su catedral. Después de años de preocupación por el traslado de la población y el adiós, muchos se preguntan si todo ha sido en vano. Desde el punto de vista político, el carbón ha perdido relevancia. Es indignante. Tras mucho cavilar, me reuní con líderes políticos locales. Les dijimos, queremos claridad y declaraciones concretas sobre el futuro de la mina a cielo abierto. O la paran o sigue. Es necesario planificar los próximos 10 años de la mina. Y si no hay claridad de parte del gobierno regional y del consorcio RWE, no habrá negociaciones ni diálogos de parte de la ciudad. De pronto, hay señales en la política. El Tribunal Federal Constitucional está estudiando si explotar carbón, como en la década del 50, es más importante que el derecho a la vivienda de las personas. Es la pregunta crucial. El Código de Minería promulgado entonces tenía por objetivo garantizar el suministro de energía en Alemania. Pero en la actualidad se plantea su validez jurídica y técnica. La localidad de Nueva Ymerat creció en pocos años para alojar a los desplazados. 900 vecinos tienen allí su nuevo domicilio. La gente está furiosa, más cuando se piensa que esta localidad será demolida, borrada del mapa. Este proyecto es una falta de respeto hacia lo que las personas han construido aquí a lo largo de siglos. Cuando veo logros alcanzados y la cantidad de amor y cuidado que la gente ha puesto en sus hogares para luego ser forzados a salir de sus hermosas propiedades, eso me da rabia. Stefan Pütz no claudica. Espera que el Tribunal Constitucional falle en su favor en diciembre y reafirme así su derecho a la vivienda.